¡Alegría! 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 Mágico, real Alegría, como un álbum de vida Alegría, como un plazo de vida Alegría, como un rincoso unido La lucheta eterna se ve Con la gracia de amar Alegría, como un salto de gloria Alegría, como un plazo de vida La lucheta eterna se ve Con la gracia de amar Alegría, como un salto de gloria Alegría, como un alucinante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!